Buenos días chavales, a ver si sabéis dónde estamos hoy. Pues si, en agua fría. ¿Qué hora es? Las 8 de la mañana y hace 30 gradizos y nada pues hemos madrugado un poco pero bueno, me ha engañado aquí el amigo Castro, o ha sido el único que, no se me ha engañado mutuamente yo creo, que para hacer unos puertecillos, por cambiar un poco, y bueno pues la idea es hacer, estamos en agua fría, subimos en agua fría, bajamos los ollas, hacemos canencia por canencia, por fuera y volver a agua fría, pero a ver qué tal será la cosa, porque yo creo que va a apretar hoy. Yo estimo que unas 4 horitas o así, sobre las 12 para estar aquí, y después irnos para casa. Bueno, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bajar algo de power a las piernas, la barrita. Vamos a recuperar un poco de cadencia y va super atrancado. Cinco puertos, vean. La verdad es que la temperatura hace bueno, eh. Por favor, por el lado de Segovia, hacía una vacía a 30 grados. Ahora hace 21 grados. Esto es mucho mejor. Vamos a ir aquí. Este tramo es duro, eh. De 5 y de 4. Tenemos que estar teniendo con duros. En rampas de 8, 9 y 10. Aseguro. Es un puerto un poco raro. Hay sitios donde parece que va muerto. Otro donde parece que va super bien. Bueno, ya entramos aquí en la zona esta más atenta a la vegetación. Y se nota el aire, eh. Se nota el aire que nos está dando de cara. Pero bueno. Último kilómetro. Vamos a ir bien encima la bici. Vamos a ir. Bueno, chavales. Por cuero. Al final, se hace bola, eh. Está muy largo, pero tiene un kilómetro entre el 4 y el 5. ¡Hostia! Ahí va a agarrar. ¡Mira! 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 ¡Soya! ¡A la vacía y al coche! ¡Va! ¡60! ¡60.000 kilómetros! ¡Norm мин probung! ¡60!000 kilómetros! ¡60!000 kilómetros! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues a mí no se me han pasado tan volados. Iba más atrancado en Canincia que el Copón. No sé. No, ya te digo. No me veo yo hoy con las patas muy así. Pero bueno, no todos los días se puede... Hay días y días. Lo que montéis en bici lo sabéis. Bueno, vamos para arriba y para abajo y para el coche. ¡Suscríbete al canal! 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 el enlace directamente también a Strava ya lo digo, una alternativa a los puertos que se suelen hacer por Segovia pues bueno, ya que a los que no somos de Segovia capital que tenemos que coger coche nos da igual aparcar en Segovia que hacer 20 minutos más de carretera y venir aquí a Navajo ¿Adiós Castro? No está bien la ruta, 4 puertos casi seguidos Dios, te deja más hora que un guante Hemos cumplido el domingo, ya lo digo, de calor ha sido curioso, que ya os digo, yo cuando salí de casa a las 7 en Carbonero hacía 23, 24 llegando a Segovia ya ha rozado a los 29, 30 aquí en Navafría 30 hemos subido arriba a Navafría al puerto hacía 20 y poco y bajando a los ollas incluso hasta 19 y toda la parte de carencia y morcuera ha hecho una temperatura, vamos, elegante ahora sí que hemos bajado esta vez aquí para al lado de Segovia la verdad es que se nota el bochornazo la pilis de botella que se la saco bueno pues ya cierra aquí el vídeo si os ha gustado darle un like, suscribiros al canal y hasta el próximo domingo o no sabemos cuándo hola, chao